La inmensa mayoría de los escoceses votó en contra de la independencia de Escocia el 18 de septiembre. El referéndum habilitaba la posibilidad de decir que sí a la independencia o que no. Cerca del 55% decidió que es mejor quedarse en el marco del Reino Unido. Salvo en la importante ciudad de Glasgow, prácticamente en todos los distritos, todos votaron por el no. Esto es, seguir formando parte del Reino Unido. Más allá del debate que puede haber respecto de la autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de decidir, que en este caso Londres decidió acatar, sea cual fuera el resultado, está claro que acá lo que estaba en juego era la posibilidad de la desintegración de uno de los principales países del mundo, una de las principales potencias. El Reino Unido no es cualquier país y esto se lo vio con el claro apoyo que le dieron los principales referentes de la Unión Europea al no. No solo la Unión Europea, también desde Estados Unidos el presidente Barack Obama y expresidentes como Bill Clinton dijeron que lo mejor era que no se desintegrara el Reino Unido, uno de sus principales aliados políticos, económicos y militares. Es interesante ver que cuando fue el proceso de desintegración de la Unión Soviética, en la Unión Europea aceptaban con los brazos abiertos cualquier referéndum. Así alentaron y aceptaron la desintegración de Checoslovaquia, de Yugoslavia, aún con el costo de miles de vidas que fue producto de la guerra civil que desembocó la desintegración de Yugoslavia. El Reino Unido no es cualquier país. La desintegración del Reino Unido pondría en cuestión, por ejemplo, el mandato que tienen en Naciones Unidas en la Asamblea General, por ejemplo, el derecho a veto. Un Reino Unido desintegrado no podría proclamar una autoridad moral, política, económica y militar en el marco de Naciones Unidas como lo tiene hoy. Y además, el voto a favor de la independencia, sin lugar a dudas, tendría un efecto de tracción sobre Cataluña. Aunque en Cataluña dicen, no importa lo que votaron los escoceses, nuestro proceso es independiente. Y vamos por el camino del referéndum hacia el 9 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!